Música Sentí que tenía que ser paciente a la hora de leer el mar, descansar mi mente y saber que esa es mi playa, es la playa que queda cerca de mi casa y donde tengo bellos recuerdos desde niño y fue hermoso en ese momento pensar que la paciencia es sabiduría y tener la mente y la conexión con mi espíritu para poder trabajar de riel a riel cada momento y oportunidad que tuve de navegar las olas. Música 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 Música